En el taller de hoy vamos a crear fósiles de dinosaurios. Los materiales que vamos a necesitar son harina, sal, agua, bol o tazón de mezcla, rodillo, dinosaurios de plástico... Hola queridos paleontólogos, ¿sabéis que los fósiles se crean por sedimentos que se han puesto alrededor de un cuerpo y han preservado su forma durante muchos años? Crearemos este sedimento haciendo una masa como si se hubiera preservado un dinosaurio. Para empezar ponemos en un bol dos tazas de harina y una taza de sal y lo mezclamos. Cuando ya esté mezclado agregamos gradualmente una taza de agua. Es posible que no se necesite una taza entera, por eso empezamos tirando un poco y la removemos. Así iremos viendo la cantidad adecuada que necesitamos para que nos quede una consistencia de masa de pan. Cuando tengamos una buena consistencia vamos a amasarla durante aproximadamente unos 5 minutos. Cuanto más tiempo la estés amasando más suave será. Si en algún momento la masa queda demasiado pegajosa añadimos más harina. Cuando ya esté suave hacemos unas bolitas y las aplanamos con el rodillo. Acto seguido cogemos uno de los dinosaurios, lo rebozamos en harina para que no se nos pegue y lo presionamos en la masa. Lo retiraremos con mucho cuidado. Haremos lo mismo con los otros dinosaurios y trozos de masa. Para que no se nos estropeen podemos dejarlos secar al aire o hornearlos a 200 grados entre una y dos horas. Aprovecho mientras esperáis a que se sequen para contaros que hace 65 millones de años cayó del cielo una piedra gigante, un asteroide. Provocó un desastre y casi todos los dinosaurios desaparecieron. Sin embargo, hubo dinosaurios que se salvaron. Los llamamos aviares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!